Les presento este canto, Tu Camino y Tu Verdad, especialmente para este tiempo de Pascual. Quiero seguir, Tu Camino y Tu Verdad, lo que he vivido me enseñó, que eres un Dios de vida y paz, que la justicia y el amor, es lo que quieres de verdad. Quiero seguirte mi Señor, Tus actitudes asumir, y que la duda y el temor, no me hagan cómplice del mal. Yo quiero ser, instrumento de vida, quiero seguir, Tu Camino y Tu Verdad. Yo quiero ser, instrumento de vida, quiero seguir, Tu Camino y Tu Verdad. Te alabo a Ti Señor Jesús, Tú me has mostrado al Padre Dios, te asesino el viejo poder, que usa Tu nombre para odiar, este poder que te acalló. Aún hoy mata y dicta ley, dame la fuerza para hablar, como profeta denunciar. Yo quiero ser, instrumento de vida, quiero seguir, Tu Camino y Tu Verdad. Yo quiero ser, instrumento de vida, quiero seguir, Tu Camino y Tu Verdad.